Sunshine Ball fue ordenada al ministerio en 1917. Ella formó parte de un grupo de mujeres pioneras que pusieron el fundamento para el ministerio profético de la mujer. Además de desarrollarse como una respetada educadora y teóloga cristiana, Sunshine Ball fue una de las personas claves en el liderazgo de Editorial Vida durante los años 70.